...de Hitler en Bariloche, la has hecho acá, pero hay gente que no la sabe. Recordala brevemente cómo fue. Estábamos con China haciendo cantines para mirar en Bariloche en el año 69 y yo alquilé un auto y digo, China, vamos a bordear el lago Nahuatl, que es divino. Esto era antes de Soldán y antes de que llegaran los estudiantes, era como Alemania. Yo nunca pensé Alemania porque siento que las almas están por ahí dando vuelta de él. Mis hermanos dicen que estoy loco, está divino Alemania. Llego a alquilar un auto, vamos recorriendo el lago Nahuatl Huapi, estaba poniéndose el sol, saliendo la luna, esa hora increíble con un color y esos árboles y la belleza de las casas con flores. De repente veo un hotel que estaba sobre el Nahuatl Huapi que bajaba en escalinatas así y de un solo piso, todos con flores y con... Era todo técnico, una belleza, un caché, tan lindo que ya era un caché. Sí. Y entonces nosotros pedimos, digo, China, vamos a hacernos los norteamericanos y vamos a comer a las seis de la tarde, que es esa hora. Fuimos a las seis de la tarde en un dificultosísimo español, nos entendió un mozo que no hablaba más que alemán, porque el inglés tampoco te servía para nada. Y cuando terminamos de comer, dice el mozo, el dueño de este hotel que vive acá al lado quiere invitar a ustedes a saludar, porque sabe que ustedes artistas muy importantes en Buenos Aires. La China, pero yo que soy chusma como pocos, ¡ay, voy encantado de la vida! ¡China no quería! ¡China me decía, sí, vamos, vamos! Al lado del hotel este, claro, son tan grandes las dimensiones que es muy difícil de pensar que cuando llegamos yo no vi eso, un muro muy alto con unas puertas corredizas de madera, se abrieron las puertas así y aparecieron doce perros Doberman. ¡Uh! Entonces, a mí me encantan los perros, ¿eh? Sí, sí, pero Doberman... Y Doberman, no, yo he tenido perra Doberman, la hice actuar conmigo y Divina y Solda. Entonces, llegamos a un lugar gigantesco en el que había una chimenea en el medio, como en la tribuna de ustedes, y estaba emprendido el fuego, y como si te dijera, por allá había tres cuartos con un escalón o doce escalones, con dos windows. Uno era para gente fumando, otro era para hombres solos y otro para hombres y mujeres. Y sentado en la primera fila, desde donde había hombres y mujeres, estaba el Führer y Eva Braun. Yo era muy chiquito cuando la Segunda Guerra Mundial, pero igual veíamos en los noticiosos, como Uruguay era aliado de Inglaterra, acá pasaban todos los noticiosos. Yo vivía enfrente al oro del Rhin y cada vez que Inglaterra perdía una batalla, la gente iba a tirar piedras al oro del Rhin. Tenía la imagen clara del Führer. Era seguro, no tenía el bigotito porque tenía una cicatriz acá. Yo esto me llamó un... De repente, China y yo, mi esposa, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Sí, vámonos de acá lo antes posible, por favor. No, no, tenemos que retirar porque tenemos función, salimos volando, me metí en el auto. No hablamos en el auto porque a lo mejor nos habían puesto un micrófono. Y hace poco vino un tipo a verme al teatro Nogaró, me dice, eso que usted cuenta de Hitler, ¿sabe por qué no lo mataron? Porque no le creyeron lo que usted contó. Claro, nadie me dijo, he aquí al Führer. Yo lo vi de lejos, pero... Después se fueron comprobando muchas cosas. Hay uno de los submarinos en que Hitler desembarcó en el campo de los Bustillos, que estaban desde el año 30 plantando árboles alemanes. Árboles que hay nada más que en Alemania. Si vas al puerto de Mar del Plata... Esto es un capítulo, claro. Hay uno de los seis submarinos que trajo Hitler. Qué fuerte, ¿no? Venían llenos de oro. Dos de los submarinos se los dio a Perón. Perón, por eso el primer gobierno de Perón fue tan bueno. Y los dos se los gastó él, no sé qué. Qué hipoca, Carlos. Y cuántas anécdotas impresionantes. Por eso te digo que me gustaría, antes de morir, tener un programa. No les cobro nada, yo pago. Tenemos que recuperar todo eso y seguirlo. Tengo tantas historias. Refundiendo, ni hablar. Inimaginables, inimaginables. Carlos, te queremos agradecer tu venida, por supuesto. Sí, muchas gracias, de verdad. Un placer siempre. Y te queremos despedir con un clásico, que es que tengas una llamadita, por ejemplo, que llames a Sendik para saludarlo, o que él te llame, no sé. No, a Sendik no. No, a Sendik no. A cualquier otro, Gemma, por favor, dejá. Las aguas ya están bastante agitadas. A ver. Vos discaí, que sea lo que os quiere. Alguna llamada él debe tener que hacer. Debe ser a Buenos Aires, porque hay muchos números. Qué táctica. Es muy moderno. Ay, Dios mío. Hola. ¿Es con el cielo? ¿Quién habla? Peter. San Pedro. Sí. ¿Pero cómo estás, Peter? Está muy ajetrado todo. Me imagino. Ay, está triste San José, pobre. Porque hoy festejan el Día del Padre y todos se burlan de él. Y bueno, la gente es muy mal. Aún los que están en el... Sí. No, yo te llamo porque me gustaría hablar con la China, zorrilla. La tenés con... Ah, sí. Está ensayando teatro. No te puedo creer. ¿Qué va a ser? El diario de Dani. ¿Y con quién? ¿A quién elige? No te puedo. ¿A James Dean? Pero, bueno, está bien. ¿Le puedo hablar? Llámala. Ahí no hay tiempo real, ¿no? Así que llama. ¡China! ¡China! Estás haciendo el diario de Dani y Eva con James Dean. ¿Y cómo le sale? Ah, no tan bien como... No, no, por supuesto. Bueno, está todo divino. Yo estoy en... ¡Ah! Me estás viendo. Amoros. Que le dé cuanto antes la corona al santo de... Sí, de Pablo. Sí, sí, sí. ¿Te gustó? ¡Qué genial! No, divertí. Muy divertí. Sí. Por favor, mi vida. Bueno, Chinita, si ves a mucha gente ahí... Están todo el mundo. Debería ver qué. Me estás esperando a mí. Vas a tener que esperar un rato, ¿eh? No, 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 porque yo... Sí, sí. ¿Todo escuchaste? Ah, se juntó mucha gente. Me imagino. Lo que se reiría o lo medio. Ay, qué divino. Qué placer. Dios lo bendiga. Bueno, dime. Te tengo que dejar porque acá estoy en televisión y el tiempo vale hoy. Perfecto. Bueno, me mando un beso. Te llamo en cualquier... Estamos siempre conectados. Te llevo en el cuarto. Por supuesto. Macano, Macano. Ok, ok, anda. Fuerte aplauso para Carlos Perciabale, Carlitos. Muchas gracias, de verdad. Un placer escucharte y tenerte acá esta noche. Gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Un placer. Nos vamos a ir a la tanda y a la vuelta viene lo que la tele nos dejó. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!